¡Hola topero! ¿Cómo estáis? En este vídeo veremos mutaciones sufridas en los seres vivos en Chernóbil y sus inmediaciones. Las personas residentes cerca de la localidad y su descendencia, incluso hasta nuestros días, sus genes siguen produciendo mutaciones. Lo peor de este caso es que las personas con las deformaciones no tienen ninguna compensación por parte del estado por este accidente o es insuficiente. A día de hoy cualquiera que vaya a visitar esta ciudad tiene una sensación como que le espían. Muchos cuentan que han visto encenderse y apagarse luces por la noche en los bloques abandonados. Incluso han captado imágenes en Google Maps fantasmas en las ventanas. Un grupo de cazafantasmas al encender las cámaras térmicas graban a un ser en el reactor 4. Por si alguien no lo sabía, nadie puede acceder a los reactores porque están cerrados y nadie puede entrar y menos sobrevivir sin sufrir alguna reacción. Una de las peores cosas para los granjeros después de la explosión era que sus animales habían sufrido una grave mutación. Muchos de estos animales tenían una deformación tan grave que solo vivieron unas horas. Casi todos los animales tuvieron que ser sacrificados porque a saber si por ejemplo las vacas podrían producir una leche sana para los humanos. Después del accidente, en la zona en los árboles crecen unas setas únicas llamadas setas de Chernóbil. Lo sorprendente de estas setas es que absorben la radiación. Y otra curiosidad, los ciudadanos que no se han ido de las inmediaciones dicen que se sienten mejor ahora mismo, que están más sanos que antes. Quizás habrían sufrido alguna radiación positiva o algo así. Antes del siguiente puesto, si eres nuevo, suscríbete para no perderte ningún vídeo. Muchos turistas al visitar Chernóbil, al picarle una araña, al posarse una mariposa o una mosca, no le dan importancia. Si una araña le pica a un ser humano de esta zona, le puede inyectar radiación y la persona puede morir o puede sufrir algún daño grave en sus órganos. O lo peor, obtener hijos con deformaciones. Así que, si alguien visita este lugar, que tenga mucho cuidado. En Pripyat, un turista al estar grabando los edificios por dentro y haciendo sesiones de fotos, al girar la cámara en una vivienda abandonada, capta una figura sin rostro. Al ver la imagen, parece un fantasma apuntando al hombre. Pero si nos fijamos mejor, desprende como una sombra, con lo cual podría tratarse de una figura o algo así. En los ríos hay unos siluros de 2,5 metros hasta 3 metros de largo. Quizás unos se digan, pero en España hay también. Sí, y es cierto. Pero consiguen este tamaño porque tienen agua caliente durante muchos meses. Pero en Ucrania, solamente en verano. Las personas igualmente no quieren comer peces del río por su radioactividad. El propio Jeremy Way fue a pescar a este río para sacar un siluro. Para su asombro, los detectores detectaron radiación, con lo cual son peces mutantes. Unos turistas estaban paseando por la zona en el bosque cuando de repente encuentran una rana sin boca. Las ranas de esta zona son muy pequeñas, pero esta era enorme. Se ve que la radiación le había afectado también. Unas personas fotografían a una criatura humana como con alas volando en las mediaciones de Chernóbil. Antes de la explosión, unos trabajadores de la zona habían notificado a las autoridades haber visto un ser parecido como el de la foto. Muchos dicen que es un mutante llamado Mothman. En otros países del mundo, por ejemplo, igualmente existen leyendas y supuestas fotos de este ser. Otras personas explican que esto podría ser un simple búho llevando alguna presa. ¿Qué creéis que podría ser? Unos paseantes cerca de la zona graban a un alce, pero sin cabeza. Se habrían dado un buen susto, seguramente. Imaginaros ver un animal sin cabeza cruzarse delante vuestra. El vídeo dura unos segundos, pero se puede ver con claridad que no tiene cabeza y sigue corriendo hacia el bosque. Quizás su cabeza se había fusionado con el cuerpo o algo así. Exactamente unos meses más tarde, graban a otro alce, pero mutante de verdad. Un cruce como de caballo, asno y alce o algo así. Si te ha gustado el vídeo, un pulgar arriba y suscríbete si eres nuevo para no perderte más vídeos. Mientras esperas, pincha aquí abajo donde pone Respondalandia aquí abajo, donde te llevará a nuestro canal oficial aquí en YouTube, donde podrás ver más vídeos de top 10, misterios, alienígenas, ancestrales u otros muy guapos. Venga, anímate y pincha a verlo.